¡Sus! ¡Ay, sí, de vista! ¡Sus bien! ¡Ay, sí, de todo! ¡Ahí están! ¡Aca! Acá, Santi. Ahí, Santi. ¿Puedes empezar? Acá está la... Uy, qué linda cabra. Ahí con la... ¿Se subieron? Sí. ¿Vos no? Lissi se quedó con la mochila y no la estaban sin la boca. Tuve que quedarme yo afuera con su mochila. Ah, buenísimo. Esa es la que te dé chicle porque me miraste. ¿Qué tiene que ver? ¿Es eso? No pasa nada. Dale, dale. Dale.